Hola, soy la doctora Adriana Hernández Sánchez, profesora investigadora de la Facultad de Arquitectura de la UAP, coordinadora del Colegio de Arquitectura y de Regenera Espacio, doctora en Espacio Público, Regeneración Urbana y Conservación del Patrimonio. Soy coordinadora del Proyecto Cazanal Cofa UAP. Mi nombre es María de la Pastora Explorio, actualmente soy prestadora del Servicio Social para el Proyecto de Cazanal Cofa Comunitario por parte de la Facultad de Arquitectura de la Benemírito Universidad Autónoma de Puebla. Hola, mi nombre es Gabriela Serrano, soy arqueóloga y restauradora de Bienes Inmuebles. Mi nombre es Norma Honorato Enriquez y en representación de mis colegas mujeres que conformamos al equipo de urbanistas para el análisis del contexto urbano del barrio. Soy Jimena Lucero Rodríguez Sánchez, estudiante del octavo semestre de Arquitectura en la Benemírito Universidad Autónoma de Puebla. En el verano de 2019 yo participé dentro del programa de voluntariado de la UNESCO. Posteriormente apoyé con la investigación y realización de cédulas de identificación para el Museo Comunitario de Cazanal Cofa. Soy la doctora Norma Leticia Ramírez Rosete, doctora en Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio, profesora investigadora de la licenciatura y posgrado y actualmente coordinadora administrativa de la Facultad de Arquitectura. Consideramos a Cazanalco como un elemento de vinculación entre la comunidad de Analco y la universidad. Además de que gracias a actividades realizadas en este espacio se revaloriza la identidad cultural. Considero que el proyecto Cazanalco es un proyecto de suma importancia debido a los trabajos multidisciplinarios que se han venido desarrollando. Además, creo firmemente que es un proyecto gran ejemplo para poder ser repetido en otras ciudades patrimonio, en la difusión, salvaguarda, protección y rehabilitación de espacios y barrios olvidados. Para mí el proyecto de Cazanalco significa sobre todo una oportunidad para crecer, toda una experiencia, para ampliar los conocimientos, para compartirlos también a beneficio de la comunidad de Analco sobre todo. El proyecto universitario Cazanalco insertado en este barrio es actualmente una esperanza y confirmación de que el trabajo conjunto de profesores y alumnos con la sociedad mediante la suma de esfuerzos y en persecución de un bien común con gran responsabilidad, sensibilidad, solidaridad, compañerismo, empatía y compromiso ante nuestra sociedad se puede lograr. Para mí Cazanalco significa un lugar que te invita a conocer sobre la cultura, la historia y costumbres del barrio de Analco, además de generarte cierta integración con el espacio. Cazanalco es un espacio de oportunidades para el barrio y la comunidad. Es un proyecto innovador por el hecho de que la universidad está en el tejido de un barrio antiguo y pueda contribuir a desarrollar una estrategia en beneficio del centro histórico. Significa contribuir, colocar un grano de arena para que los sectores deteriorados de la ciudad tengan un detonante para la difusión de su patrimonio cultural, material e inmaterial. El proyecto de Cazanalco creo que es algo muy grande porque va más allá de ser una casa o un edificio en un centro histórico, sino que desde los principios del proyecto se trató de que este se introdujera en un barrio histórico con la ayuda o con el conocimiento de los habitantes del lugar, con profesores, con estudiantes y no solo de la Facultad de Arquitectura sino también de otras facultades porque tiene que ser interdisciplinario y se tiene que formular con distintas disciplinas, con los habitantes y con también personas que sepan del tema. Para mí significa algo muy grande, algo muy diferente de lo que se está haciendo o lo que se suele hacer en los centros históricos y con las casonas antiguas. Creo que es un ejemplo y cuando esté culminado todo este proyecto, cuando la casa en físico esté terminada. Por supuesto que va a ser un referente muy importante para cómo deben de introducirse las instituciones o ciertos comercios o espacios en los centros históricos de la ciudad. Como mujer estoy orgullosa de ser parte de este gran equipo, el cual ha sido liderado por otra mujer. Ser mujer dentro de Casa Analco es sentirte inspirada y guiada por las mujeres investigadoras que se desenvuelven dentro de este espacio. Considero que el trabajo que realiza cada persona que pasa por Casa Analco es bien valorado ya que lo que aporta cada una de estas personas sirve para el desarrollo y la mejora del proyecto que se lleva a cabo dentro de Casa Analco. Ser mujer y colaborar con otras investigadoras como la doctora Adriana Hernández Sánchez y varias alumnas en el proyecto Casa Analco significa una gran satisfacción y responsabilidad para promover acciones en políticas públicas que hagan énfasis en el valor de las mujeres en sus diferentes grupos de edad. No nada más para este barrio, sino para la sociedad y la ciudad en general. De esta manera avanzaremos en la conformación y consolidación de nuestra riqueza cultural, saberes e identidad. Ser mujer en el proyecto Casa Analco es un reto por todo lo que implica ser responsable de un proyecto que se ha gestionado desde 2018 para la intervención de un inmueble antiguo. Es ver la ciudad, el barrio y el inmueble desde la organización comunitaria. El trabajo que se realiza se ha valorado en distintos ámbitos, desde las autoridades universitarias, cuando el rector escuchó el proyecto por parte de profesoras y profesores de alumnas y alumnos. Desde la Dirección de Infraestructura Educativa que nos abrió las puertas para empezar a trabajar un proyecto en coordinación con ellos. La difusión que el proyecto ha tenido en los medios de comunicación ha sido importante. Se sabe que se trata de una iniciativa encabezada por mujeres y donde predominan alumnas de licenciatura y posgrado. Creo que es ser como cualquier otra persona dentro del proyecto. Todos nos sentimos bien en Casa Analco y tanto mis compañeros como mis compañeras, las profesoras, incluso cualquier persona que tenga un puesto un poco más alto. La verdad es que no se siente para nada las diferencias, todos somos iguales. Cualquier persona puede opinar, puede colaborar, incluso personas externas a Casa Analco, como los habitantes del barrio. Si alguien llega y opina algo, es súper bienvenido. Creo que es algo muy democrático en el que todos tenemos voz y voto y nuestras opiniones son muy valoradas. Ser mujer dentro de este proyecto significa una gran oportunidad para abrir camino a la figura femenina dentro del ámbito urbano y cultural, pues consideramos que para la construcción de una sociedad más incluyente es necesario un enfoque de perspectiva de género. Dentro de este proyecto no existe una distinción de género, ya que todo apoyo, opinión y trabajo es reconocido y valorado de igual manera, aportando en beneficio de la comunidad de Analco. Ser mujer dentro del proyecto de Casa Analco siento que es ser respetada, es ser valorada y ser acompañada por todas las personas que integran este proyecto y con las que actualmente trabajo. Como arqueóloga, entre los trabajos que desarrollo en este equipo es la difusión y educación concientización del patrimonio para niños y jóvenes de espacios vulnerables, como son barrios aledaños al centro histórico de la ciudad de Puebla. El éxito se puede visualizar desde que un espacio deteriorado se ha habitado, se ha realizado una cantidad importante de actividades, talleres, también ha promovido un proyecto participativo y la gestión de recursos para su primera etapa de intervención. Por otro lado, Casa Analco se convierte poco a poco en un referente para la zona. Mi definición de éxito en el puesto que desarrollo no es tanto como personal, sino más que nada del barrio como tal. Me gustaría que el barrio floreciera, que los espacios estuvieran llenos de la gente del barrio, que se le prestara más atención, que las estructuras y los edificios, todo este patrimonio histórico que hay en el barrio, estuviera en buenas condiciones, que se dotara de equipamiento y de buenos servicios, que las personas que viven ahí se sientan orgullosas de ser del barrio y yo creo que todos nosotros que somos de Casa Analco nos sentimos orgullosos de Casa Analco y de ir al barrio y de visitar los espacios y de sus habitantes y de lo que es el barrio como tal y estaría muy bonito que las personas también sintieran eso. Incluso todos los poblanos estuvieran orgullosos del barrio de Analco y por lo tanto Casa Analco fuera como este vínculo con el barrio, con los habitantes, que el museo estuviera funcional, que fueran las personas, que fuera un referente muy importante a nivel mundial sobre cómo se tienen que trabajar las cosas de manera colaborativa y con participación ciudadana. Entonces más que nada no es un éxito personal, sino creo que el éxito sería cuando Casa Analco sea esta utopía que todos queremos y por la que estamos luchando. Mi definición de éxito dentro del proyecto siento que sería lograr que el proyecto se dé a conocer a más personas, difundirlo de la manera en la que nos planteamos desde un inicio, lograr que la comunidad también conozca muchísimo más del proyecto para que lo vaya sintiendo más suyo y por qué no un día haber terminado el proyecto. Yo creo que el éxito dentro de Casa Analco se ve reflejado muy bien con el desarrollo y el avance que ha tenido este proyecto, ya que al avance de los años, al día de hoy podemos ver estas mejoras como lo es con la realización de los primeros colados dentro de estas instalaciones que posteriormente ayudarán para generar un espacio de convivencia entre el barrio y lo que es la Facultad de Arquitectura de la UAM. Casa Analco está conformado por mujeres y hombres enfocados al rescate y promoción del patrimonio cultural, por lo que para nosotras, además de ser un espacio de trabajo, representa un lugar donde podemos expresar libremente nuestras opiniones y es un espacio en donde indiscriminadamente damos la oportunidad a la comunidad de compartirnos sus vivencias dentro del barrio. Además, recalcamos que el mayor apoyo que hemos obtenido durante este proyecto ha sido por parte de mujeres residentes de Analco, por lo tanto, reconocemos la valiosa participación de la figura femenina dentro de la promoción y salvaguarda del patrimonio cultural. Por otra parte, se trata de sensibilizar el trabajo colaborativo e incluyente que beneficia a la población del barrio de Analco en general y preserve su patrimonio material e inmaterial de forma particular con mejores oportunidades de desarrollo comunitario donde se considere una equidad de género. En este sentido, la definición de éxito, en definitiva, es avanzar en equipo en beneficio de nuestra sociedad, contribuyendo así a reforzar nuestra identidad cultural que contribuya también a las mujeres más justas y humanas, tanto para hombres como para mujeres, siempre con la pancarta y compromiso de vinculación social de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Amigos de Casa Analco, les recordamos que tenemos abierta la invitación para participar en nuestro anecdotario. Si tienes alguna experiencia, vivencia o demás que nos quieras compartir, recuerda escribirnos en nuestras redes sociales para compartirnosla.